El día de hoy, 30 de junio, el conductor argentino Fernando del Solar, quien se encontraba atravesando la sensible pérdida de su padre, el señor Norberto Cachimi, quien falleció el pasado 12 de junio por causas aún desconocidas, nos dejó ver en su último post en Instagram el último dios de su padre con un emotivo mensaje, en el que además de agradecer la oportunidad de haber coincidido con él en esta vida, también reveló que lo extraña cada día de su vida. Cabe mencionar que en sus últimos posts de Instagram mencionaba Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron unas horas y ya te extraño, me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. A volar hasta tierras altas papá, siempre vivirás en mí, te amo. Escribió en el post que iba acompañado de un video de los momentos más especiales entre él y su padre. Más sin embargo, el presentador de televisión mantenía desde hace años una lucha contra el cáncer. Lamentablemente, el actor y conductor de televisión, Fernando del Solar, ha fallecido este jueves a los 49 años de edad. Sus familiares han honrado su memoria y agradeciendo el cariño de sus seguidores a través de un mensaje en la cuenta del conductor. Le deseamos pronta consolación a la familia.